Las personas interesadas en matricular las pruebas teóricas de manejo podrán hacerlo este lunes 26 de octubre, pues se rehabilitará nuevamente tras casi un mes de espera, así lo informó el Ministerio de Horas Públicas y Transportes. En la institución indicaron que se suspendía el servicio con el fin de mejorar la gestión en medio de la pandemia por el COVID-19, ya que como parte de las nuevas medidas solo se permitía el 50% de aforo a la hora de realizar este examen, por lo que están haciendo mejoras con el fin de facilitar más espacios. Los espacios estarán disponibles para las 13 sedes, entre ellas Pérez Celedón y Río Claro. Para gestionar la matrícula, las personas interesadas deben realizar previamente el pago de la prueba, es decir, 5.000 colones, en cualquier entidad financiera autorizada y guardar el comprobante de pago que debe portar al momento de realizar la prueba. La matrícula para estas pruebas se realiza exclusivamente en el sitio web de Educación Vial, en el enlace servicios.educacionvial.go.cr.formularios.matrícula.prueba teórica. Importante recordar que ese servicio no forma parte de las excepciones a la restricción vehicular sanitaria, por lo que si la persona debe trasladarse en vehículo particular a su prueba teórica, la placa al mismo no debe tener restricción el día de la cita, de lo contrario se expone a la sanción correspondiente. También se recuerda que el uso permanente de mascarilla es obligatorio, así como portar su propio lapicero. Finalmente se aclara que solo está permitida la entrada a las instalaciones de la persona que cuenta con la cita y no de acompañantes, a menos que por alguna condición especial se requiera y se solicita por favor mantener el distanciamiento social según los espacios marcados en cada lugar de las instalaciones.